Dios mío, acaparadores La gente que no entiende la situación Pensará que somos unos hipocondriacos Con miedo a un apocalipsis zombie Que nos vamos a vivir en un sótano por 8 años Pero realmente vamos a Cuba Dime que vas para Cuba Sin decirme que vas para Cuba Maletas forradas Bueno mira, yo empecé con las gafas Puestas para que tú vayas procesando Ahora mismo vas a ver una cara Extrademacrada Si en algún momento viste la cara de Anita en Candela Pues hoy vas a verla mucho peor Y es que este ha sido de los fin de semanas Más duros Más intensos desde que me fui de Cuba Y precisamente porque regreso a Cuba Ya lo dije, ya lo solté Tengo una cantidad de emociones ahora mismo Que no puedo describir Ahora mismo A lo mejor después yo en el voiceover En el video digo cómo me siento Hacérselo llegar de una manera más concreta El sentimiento que tengo ahora mismo Pues porque no lo conozco Y estoy encontrándome con él Y estoy muy nerviosa Quisiera decir que esto empieza aquí Que toda esta aventura empieza aquí Pero quien en algún momento Haya emigrado de su país Voy a ser más específica Todos los cubanos que se han ido de Cuba Ya han tenido que volver Pues saben todo lo que conlleva volver a Cuba Saben todo lo que hay que hacer Para regresar a Cuba No he ni siquiera puesto empeño En arreglarme un poco esta cara La verdad Voy como me desperté Y es que bueno Son nueve horas ahora mismo en avión Y no me interesa yo Esta producirme Para grabar este pedazo de video La verdad No sé que todo lo que vaya surgiendo Pues lo iré tratando de grabar Dentro de lo posible Y vamos a ver qué pasa Porque Estoy muy nerviosa Ahora mismo estoy aquí Sentada en el piso Estas son nuestras cosas Por ahí embarcaremos Y discúlpenme precisamente Que esta sea La zona en la que me grabe Es que No he tenido tiempo Para grabarme Literalmente No he tenido un minuto Para sentarme a grabar Que no sea ahora Y 15 minutos antes De yo subirme al avión Porque dije Ok, el video hay que empezarlo En algún momento Pero antes de este momento No he tenido Un solo segundo Para sentarme A grabar mi cara Llegó el momento Creo que esta ciudad Es inigualable Así que está además decir Que estoy en mi país Bienvenidos a Cuba La palabra libertad Es una de las que más se repiten En Cuba Pero pocas veces Con este significado Es la primera vez Que tantos cubanos Salen a las calles de La Habana A protestar contra el gobierno Las organizaciones Justicia 11J y Cubalex Han verificado 1.297 detenciones E indicaron que 701 personas Permanecen aún arrestadas Por los apagones Un tercer tanque petrolero Colapsó el lunes En Matanzas En el oeste de Cuba Los bomberos llevan días Batallando con un gigantesco incendio Sobre el nuevo código De las familias Que contempla una variedad De temas Como el matrimonio igualitario La gestación subrogada O la posibilidad De que parejas Del mismo sexo Puedan adoptar Que se trata del éxodo Más masivo Más cuantioso En un solo año En toda la historia de Cuba Llevado a unas 270.000 personas En su mayoría gente joven A emigrar en 2022 Que supera la del éxodo De Mariela en 1980 Y la de la crisis De los balseros En 1994 120 pesos cubanos Por un dólar Con esta tasa de cambio El Estado cubano Quiere adquirir divisas De sus ciudadanos Réboles, ramas Señales y postes De luz caídos Tejados arrancados De cuajo Por vientos Que soplaban A más de 200 kilómetros Por hora Es la destrucción Del huracán Ian En Cuba La inflación Les ha dado Un fuerte golpe A los residentes En Cuba Donde la pandemia La producción ineficiente Los controles gubernamentales Y las sanciones De Estados Unidos Han agravado La crisis económica Dios mío Mis orígenes Mis inicios Parte de mi esencia Y yo Somos este país La mayoría de ustedes Me conoce precisamente Por hacer contenidos Y videos de Cuba Los que hayan seguido Mi trayectoria Y mi canal Saben que hace dos años Me mudé a España Han estado viendo Precisamente Cómo ha sido Todo mi proceso En España Y hoy Dos años después Aquí estoy de nuevo En mi país Y vamos a hablar De cómo ha sido Mi primera semana en Cuba Después de dos años Viviendo fuera Estoy aquí en Prado Conversando con ustedes Porque sinceramente Quería hacer este video De alguna manera En que fuera tipo vlog Pero a la misma vez Tengo tantas cosas que contar Y en las calles de Cuba Es tan complicado grabar Que quiero ver cómo hago Para expresar Todo lo que tengo que expresar En un solo video Venir a Cuba Reúne sensaciones Demasiado raras Y nuevas para mí Es la primera vez Que me estoy chocando Con este sentimiento Es la primera vez Que regreso a mi país Después de irme Por tanto tiempo Y la única palabra Que he encontrado Para definir Cómo me siento Es rara Siento que no Pertenezco completamente A lo que está pasando Que claramente No estoy viviendo La situación Y la realidad Del cubano Pero a la misma vez Es mi país Y me siento de aquí Como nunca me he sentido En ningún otro lugar del mundo Siento que esté en mi casa Y es que al irme de aquí Siento que cambié tanto Es increíble Como en tan solo dos años Crecí Me transformé Me adapté A otra cultura Exploré Y volver Me hace sentir alejada O fuera de lugar Y no es que quiera parecer Superficial Con lo que estoy diciendo Porque no es un sentimiento bonito Pero hasta las mismas personas En la calle Me confundían Con extranjera Los mismos cubanos Pensaban que yo No era cubana Personas en la calle Me hablaban en inglés Me ofrecían productos Y servicios en inglés Y cuando yo les decía Que era cubana Al momento me decían Ay chica Pero es que no lo parece Y no era algo agradable De escuchar para mí Que tanto aprecio Y abrazo Mi cubanía Y mi país Y tengo tanto que expresar Que he intentado Grabar este video Ya infinitas veces Llevo una semana en Cuba Por mi hubiese subido Este video Al día siguiente de llegar Pero no sé por qué No acababa yo De fluir En base a mis sentimientos En base a todo lo que ha pasado Y espero que Dios mío Que esta sea la vez definitiva En la que yo pueda Comunicarme con ustedes Porque me siento muy rara Sinceramente me siento muy rara Antes de venir a Cuba Tenía emociones Muy encontradas dentro de mí Déjenme contarles Que mi familia No sabía que yo iba a venir Mi familia no estaba avisada Ellos no me esperaban Yo estaba comunicándome con ellos Como en mi día a día Normal en España Ellos no tenían idea De que yo iba a venir a Cuba Yo quise que mi regreso Fuera sorpresa Por tanto tuve que hacerlo todo Con mucha discreción Tratar de publicar Lo menos posible En redes sociales Para que ellos ni se olieran De que iba a pasar por aquí Yo estaba incluso publicando Que iba a pasar el fin de año sola Que qué triste Una sorpresa para ellos Y para mí Y un sueño realizado Para mí Para mi pareja Y para nuestra familia Porque sinceramente Regresar al abrazo De tu madre De tu padre De tus abuelos Es llenarte de vida Porque si bien la vida Del inmigrante es fuerte Y es dolorosa Y se pasa mucho trabajo Tienes que adaptarte Un nuevo país A una nueva cultura Pasar por situaciones Que nadie quisiéramos pasar Créeme que La vida en Cuba Actualmente Está mucho más dura De lo que tú puedes imaginar Si tú estás fuera de Cuba Y hace tiempo No regresas O si tú nunca has vivido en Cuba Si me estás viendo Y no eres cubano La vida en Cuba Está muy dura Está muy hostil Y para el cubano Que está en Cuba Realmente la están pasando mal No sé si ustedes Están enterados Que el 2021-2022 Fue el año En el que más personas Han emigrado de Cuba O sea Se ha ido muchísima gente de Cuba A mí personalmente Aquí me queda mi familia Pero no tengo amigos No tengo personas Que estudiaron conmigo Casi todos mis vecinos Las amistades De mis amistades Es realmente triste Ver como tu país Se está quedando vacío Se nota en las calles Es de las cosas Que primero nos han chocado Cuando llegamos aquí Se nota en las calles Se nota en la vida nocturna En la vida diurna En el día a día Queda muy poca gente Y eso que nosotros Estamos en La Habana Caminando por los lugares Más transitados de La Habana Yo imagino que haya pueblos En las afueras En provincias O en zonas un poco menos Concurridas Que realmente estén Completamente vacíos O que queden muy poca gente Es triste pensar En que tu país Se va quedando sin gente De hecho el otro día Vi un meme que decía Que en el 2035 Cuba iba a ser El primer territorio libre Del mundo cubano Y es que realmente Mucha gente se está yendo Es triste pensar en eso Pero a la misma vez Entendible Esa es de las peores Cosas que he sentido De las peores sensaciones Que he sentido Regresando a mi país Y es que la gente Se queda sin oportunidades Claramente Dentro de toda la crisis Dentro de toda la situación Que se está viviendo Mucha gente Ha encontrado La forma De Como decimos Colársele por el huequito A la aguja Por ejemplo Hay una aplicación Aquí Que esto no existía En Cuba Hace unos años Es una aplicación Que se llama La nave Esa aplicación Es una copia De Uber De Cabify O de cualquier servicio De taxi Funciona súper bien Tú solicitas un taxi En tres minutos Te viene a recoger un carro Y te lleva al destino Que tú quieras Eso en mi país No existía hace unos años Yo cuando me fui Eso todavía no existía Pero ahora mismo Tú te das cuenta Que hay personas Viviendo de eso Sacando un dinero extra De eso Todos los taxiistas Son cubanos Con sus carros cubanos Con sus Moscovi Con sus Lada Con sus Amendrones Y están beneficiándose O pudiendo hacer Un dinero extra De esa situación Hay personas Que se han abierto Negocios De los servicios Que pueden ofrecer Y están logrando Hacer dinero Dentro de esta situación Pero cuando hablas Con alguien Y les preguntas Sus objetivos A corto A largo plazo Es irse de este país O sea Las personas Que están encontrando Oportunidades Dentro de esta necesidad Su objetivo no es Florecer en este país Y llevar un negocio Próspero No Es simplemente Hacer dinero e irse Y te das cuenta Que ese es el sueño El objetivo Y la meta De todo el mundo Mía Lo fue claramente En algún momento Hace dos años Pues fue mi meta Lo logré Pero detrás de mí Han habido muchísimas personas Ustedes lo han visto Incluso reflejado En el término Redes sociales Si se fijan Hay muchos youtubers cubanos Que se han ido de Cuba Y eso es un espejo claro De la actualidad Y la realidad Que se está viviendo Youtubers Creadores de contenido Cantantes Tu vecino Tu amigo Tu familia Por diferentes vías La gente cruza fronteras Tanto de Latinoamérica Como fronteras de Europa O las miles de personas Que llegan diariamente A las costas estadounidenses En balsas O en cualquier embarcación Que logran resolver Esto desencadena Un montón de situaciones Si el país se queda vacío De personas En general ¿Qué profesional Tú aspiras a que te atienda En un hospital? Si ahora hay médicos Los que existen ahora Pero de aquí a 20 años Cuando los médicos Que son mayores Que son profesionales De la medicina De aquí a 20 años Esas personas van a estar jubiladas ¿Quién te va a atender? Y pongo el ejemplo De los médicos Porque es algo vital Todo país necesita médicos Pero así Puedes extrapolarlo A cualquier ámbito De este país Quitando eso Y por qué la gente Se quiere ir Si tú no estás muy enterado De la situación de Cuba Pues con decirte Que por cada paso que das Te encuentras una cola diferente Tú a lo mejor dirás Esto no es nuevo Pero es que no tiene que ser nuevo Ni ser viejo Es que simplemente Debería ser nulo El hecho de tener que hacer una cola Para conseguir cualquier producto básico Yo sé que nosotros Los cubanos Lo vemos como normal Yo también lo vi como normal Cuando viví aquí Pero te cambia tanto salir de aquí Te hace ver el mundo De una manera tan diferente El hecho de poder ir Al supermercado De la esquina De tu pueblo En España Y conseguir todo Y ver que aquí En los supermercados principales De La Habana No hay nada Ya tuve la oportunidad De ir a uno de ellos Tercera y 70 Y realmente Bueno fui al día siguiente De haber llegado a Cuba Así que me choqué Con la realidad Bastante rápido Y realmente Lo que hizo fue Hacerme sentir mal Regresar a Tercera y 70 Porque yo ahí había ido Claramente antes de irme de Cuba Pero regresar ahí Después de haberme pasado Dos años en España Comprando en cualquier tienda O cualquier supermercado Fue un choque de realidad Bastante fuerte Primero porque no había nada Y segundo Por las condiciones asquerosas Que tenía en supermercados Yo entiendo que el país No tenga ningún producto Que no hay nada Que se está vendiendo Lo que se puede Pero que haya cucarachas Que el lugar esté sucio Insalubre Y que la gente lo normalice Son cosas que realmente duele El bache de la esquina de tu casa Sigue siendo el bache De la esquina de tu casa Esta vez más grande Sientes que Cuba está detenida En el tiempo Esa es la frase que le venden A los turistas Los edificios de La Habana Coloniales Con esos carros antiguos De la década de los 50 Pero ese no es el detenido En el tiempo de los cubanos El detenido en el tiempo En los cubanos Es que lo que estaba mal Está peor Y como se repite el ciclo Una vez más De generación Tras generación Tratando de salir Ayudar a la familia Que tu familia salga Y así Siento que es un ciclo De la vida De muchos de los cubanos Hay quienes logran Mantener un estatus Dentro de Cuba Es cierto que Dentro de esta realidad Hay gente que logra Vivir un poquito mejor Pero bueno Llevo un rato hablando Aquí en Prado Llevo un rato sentada Aquí conversando con ustedes Voy a moverme a malecón Para seguir dándoles la muela Para que así ustedes Tengan otro planito De La Habana En lo que Anita Te sigue contando cosas Así les conté Más o menos Cómo fue que surgió Toda esta idea Me parece que yo Teníamos en planes Regresar a Cuba No le contamos a nadie A ningún familiar A ningún amigo No le contamos literalmente A nadie Yo quería regresar De manera sorpresiva Y así Dispusimos de todo Mi 24 de diciembre Que lo pasé Viajando literalmente Desde Gran Canaria Para Madrid Imagínense eso A las 10 de la noche Llegaba yo al aeropuerto De Barajas Mi novia me estaba esperando afuera Lo único que hicimos fue Llegar al lugar Donde nos estábamos hospedando Y pedir comida india Y pasarnos la noche Comiendo comida india Esperando para el otro día Salir a comprar cosas Para venir para Cuba Lo que pasa es que en Madrid Todo estaba cerrado Porque eran días festivos Y tal Fuimos a supermercados Y centros comerciales En las afueras Al final sí pudimos resolver Lo que más nos reconfortaba Era precisamente Que el fin de año Lo íbamos a pasar Con nuestras familias Recuerdo uno De nuestros últimos días En Madrid Que fue un poco triste Porque nosotros Habíamos hecho una compra Bien grande Regresábamos cargados Con muchísimo peso Al lugar donde nos estábamos Quedando para venir para Cuba Fue nuestro último día Ya en Madrid El día antes de venir Y nosotros teníamos Un sentimiento muy raro Dentro de nosotros Porque sí A nosotros nos es feliz Y nos complace Poder ayudar A nuestros familiares aquí Pero a la misma vez Nos miramos Y dijimos Qué difícil es ser cubano Qué difícil es Estar en esta posición De ser cubano No todo el mundo Está en la misma posición Y no todo el mundo Tiene que pasar por lo mismo Yo lo entiendo No hablo por nadie Hablo de En la posición Que estamos nosotros Que sabemos Que también es la posición Y la situación De muchísima gente Y solo logramos Pensar en lo difícil Que es Porque no todo el mundo Tiene que pasar por estas cosas Y no hablo ya solo de cubanos Sino en el mundo entero Le comentaba yo Que mi compañera de piso En Madrid era vasca Y que a veces yo hablaba con ella De lo duro que es emigrar De cómo yo me sentía De que estaba triste De que extrañaba a mis padres Y ella me decía Sí, yo te entiendo Yo también me fui En mi casa jovencita Así como tú Y le decía Sí, pero tus padres Viven en el país vasco No pasa ningún tipo de trabajo Tú los vas a ver Cada fin de semana Y cuando los vas a ver No tienes que llevarle comida Y a veces es complicado Entender a un cubano Cuando habla de lo difícil Que es emigrar La verdad es reconocer Que hay muchísimas cosas negativas Que puedo comentar Probablemente te las siga comentando Y no porque quiera Hablar cosas negativas Sino porque es la realidad Que es muy diferente Hablar cosas negativas Por hablarlas Pasaba mucho Cuando yo vivía aquí Que a veces mencionabas Situaciones que vivías En tu día a día Y mucha gente Se lo tomaba como Tú vives hablando mal de Cuba No, yo no estoy hablando mal Estoy hablando de mi vida Que tú consideres Que estoy viviendo mal Es otra cosa Y que la realidad Sea una realidad mal vivida También es otra cosa Pero una de las cosas Que yo más he apreciado Como persona que regresa a Cuba Es la arquitectura tan bonita Que tiene mi país Específicamente En este momento La Habana Siempre ha estado ahí Lleva 500 años Existiendo así ¿Qué pasa? Cuando uno vive aquí Cuando uno está en la realidad Y en el día a día Del cubano Créeme Que lo que menos tú quieres Y las cosas que menos tú miras Es lo bonita que es tu ciudad Sí, todos sabemos Y reconocemos Que La Habana es preciosa Pero cuando uno se va Y ve fotos de La Habana Y ve su ciudad de lejos Pues la aprecias muchísimo más Cuando ves otros países Cuando vives en un país Como España Que tiene muchos lugares Muy similares a La Habana Pues aprecias muchísimo más Regresar a tu país Y volver a apreciar Esta belleza Y caer en la realidad De que precisamente Esta belleza Se esté desmoronando Estos edificios que tengo Detrás de mí Ahí mismo en la esquina Hay un derrumbe Y muchos de ellos Como pueden ver Deteriorados Hay algunos más deteriorados Que otros Pero lo que sí puedes encontrar En casi toda La Habana Y de lo que sí te vas a dar cuenta Es que hay muchos proyectos Como este Muchísimos hoteles De lujo Y extra lujo Las últimas zonas En las que yo viví de Cuba Fue en el Vedado Cerca de mi caso Se estaban construyendo Dos hoteles Y creo que desde allá Se pueden apreciar un poco Aunque estamos lejos Y por eso no se ven Esos dos hoteles Están siendo levantados Desde que yo me fui Llevan dos años Y están ya casi terminados De hecho creo que uno de ellos Ya se terminó Y ya es un lujo Completamente Una realidad Completamente diferente Pero luego pasas por aquí Que esto Pues era mi día a día El caminar por aquí Y ver como Esta casa Si antes se estaba cayendo Pues ahora se cayó completa Y precisamente el punto De este comentario es ¿Cuán doloroso Tiene que ser para ti Como cubano Ver que tu ciudad Se cae a trozos Pero por otro lado Se levantan hoteles En las esquinas De las zonas principales Lo rápido que se construye Un hotel desde cero Cuando hay personas Que nunca ven su casa reparada Ahora voy a introducirlos En un tema Que explicarlo Está complejo Porque tú siendo cubano Viviendo aquí Todavía no sabes Cómo entenderlo bien Creo que uno de los motivos Que tiene al país Como lo tiene Yo no soy economista Pero sinceramente La economía Está en candela Eso no es nuevo Pero como muchos Deben de saber En Cuba actualmente Se está viviendo Una inflación enorme Cuando yo me fui de Cuba Ya esto se veía venir Estaban haciendo cambios En la economía Para supuestamente Ir a mejor Le decían Reordenamiento económico Pues lo que hizo el reordenamiento Y que todos vimos venir Fue regar este país completamente Las personas No se pueden permitir Casi nada Porque todo está Absolutamente caro El dólar cuesta muchísimo Y el salario De los cubanos No alcanza Para permitirse Casi nada Y casi todo Está orientado Al precio del dólar O a cuánto te costaría En dólar La gente te acepta Si tú le quieres pagar Algún servicio en dólar Porque claramente Ellos luego van a ver Cómo lo cambian Por ahí Para poder sacarle Pues más de lo que cuesta El cambio oficial Según la KBK De un dólar Es este que le voy a dejar En pantalla Porque actualmente No me lo sé Pero el cambio Por la calle Actualmente está A 170 pesos cubanos Para el que viene de afuera Realmente es una ventaja Porque déjame decirte Que tu nota Es un país barato Cuando yo cambio euros A pesos cubanos Y luego tengo que pagar Cualquier cosa en Cuba La verdad Sientes que está barato Y cuando lo comparas A los precios De otros países Te cuesta realmente barato Pero para el cubano Para el que vive aquí Y para el que cobra Un salario en pesos cubanos Está extremadamente caro Cualquier servicio Y cualquier cosa Fuera de Cuba He tenido la oportunidad Sobre todo viviendo en Madrid Que creo que hay una comunidad De venezolanos Bastante grande en Madrid Bueno Fuera de Cuba He tenido la posibilidad De conocer Muchísimas personas De Venezuela Y tengo muchos amigos Cercanos Que son venezolanos Y siempre que yo Me sentaba Hablar con un venezolano Después de yo Haber vivido en Cuba Y ellos en Venezuela Sentía como si estuviera Hablando con un cubano más Sentía que hablábamos De situaciones similares Técnicas, tácticas Ideologías Adoctrinamiento Igual Como si hubiésemos vivido Una realidad paralela Y ahora que regreso aquí Después de escuchar Las historias de venezolanos Siento Me siento rara Me siento como si Pudiera ver Que esto no va Mucho más Y pudiera sentir Pues a la gente También diferente La gente dentro de Cuba Al cubano Y es que creo Que en la mentalidad En la cabeza del cubano Y en su realidad Algo cambió Desde el 11 de julio Y quizás yo no sé A una científica Psicóloga Que pueda dar Una explicación Lógica Coherente Y basada en estudios Sociales Y estadísticos De por qué Y cómo Pero la pandemia La gente trancada En su casa El acceso a internet Y la cruda realidad Del país Creo que ha hecho Un cambio En la mentalidad del cubano Y ya la gente No está igual A como estaba Años antes Con eso han surgido Cosas buenas Y cosas no tan buenas Déjenme decirles Que la cantidad De creadores De contenido en Cuba Que hay actualmente Ya sea personas Que hablan de la realidad cubana O personas que crean Cualquier tipo de contenido Sea quintuplicado Hay muchísimos Youtubers cubanos Influencers Gente que está haciendo Cosas nuevas Enfocadas en las redes sociales Negocios que están Enfocados en las redes sociales Eso no existía Cuando yo estaba aquí O por lo menos Cuando yo me fui Es que eso estaba llegando Yo fui las primeras personas Acá en Cuba Que se dispuso A crear contenido A subir videos de Cuba De hablar de su realidad Y de cómo yo lo vivía todo En ese momento Cuando yo empecé Tenía 16 años Pero me fui Y en dos años Realmente ha cambiado Muchísimo en ese aspecto Yo he querido hacer este video De otras maneras Yo me había sentado A grabarlo en la casa Yo me había sentado A hacerlo en voiceover Y poner imágenes Pero siento que la manera Más real De que ustedes vivieran Un poco de esta realidad Conmigo Era definitivamente En las ruidosas Y ajetreadas Calles de La Habana Sé que a lo mejor Ustedes han pensado Que el audio de este video Anitta Cómo vas a grabar Con ese palaudio Anitta Cómo vas a grabar Caminando y hablando Tanto por la calle Pues sí amigo Porque esa es la realidad Y esa es la manera Que más cercano Puedo hacerlo yo a ustedes Sentir y hablarle De lo que estoy viviendo Ciertamente llevo una semana En Cuba Y no he grabado De lo que yo he hecho No he grabado mucho Extrañaba muchísimo A mi familia Extrañaba muchísimo Mi casa Y después de todo Lo que he pasado Que claramente Problemas personales Situaciones personales Que no he contado En un video Ni he hablado en un video Pero bueno Puedes imaginarte Que casi que las que Cualquier inmigrante Y las que cualquier persona En su vida puede pasar Después de todo Lo que he pasado Después de todo Lo que he cambiado Después de todo Lo que he vivido Yo necesitaba Un tiempo En el que yo Se lo dedicara Entera Y completamente A mi A mi familia A nuestra conexión Juntos Y a disfrutar Del hecho De que yo estaba aquí Y que me les había parecido Por sorpresa Porque ellos no se imaginaban Pasar el fin de año Conmigo Así que para serles sinceras No creé ningún tipo de contenido Esperé a estar aquí A volverme a sentir cubana En el sentido de volver A chocarme con esa realidad Vivirla Y grabarlas para ustedes Caminando por las calles de La Habana Tengo tanto que contar Y sé que a lo mejor Hay cosas que no estoy diciendo En este video Y que cuando lo esté editando Voy a pensar Dios mío Me faltó por mencionar Este tema en específico Pero todavía tengo días en Cuba Así que todavía voy a grabarles Y voy a hacerles Más contenido Volver a Cuba quizás Es un poco polémico Y genera muchísimas reacciones En personas Con un pensamiento diferente Y con una opinión diferente A la que tengo yo Yo subí una foto aquí Unos días después De ya estar aquí en Cuba Subí una foto A mi perfil de Instagram Y tuve que leer comentarios Realmente desafortunados Bastante ofensivos la verdad Y entiendo que hay personas Que tienen unos principios Unos valores Y una opinión Y una manera de ver la vida Y unas vivencias Diferentes a las que tengo yo Cubanos Que opinan diferente A mí Y que ven regresar a Cuba Como un acto Que ellos no harían Hay personas Que se niegan A enviar cualquier cosa a Cuba Que se niegan A regresar a Cuba Hasta que esto no cambie Lo entiendo Lo respeto Todo eso Tiene un contexto Histórico Y personal Político Económico Social Cultural Muy amplio Hay personas Que han tenido que pasarla Realmente mal Para salir de Cuba Hay personas Que han vivido Situaciones realmente desafortunadas Tanto en Cuba Como fuera de Cuba Por ser cubanos Y se niegan a volver Lo entiendo Lo entiendo Y como ya les dije Lo respeto Yo tomé la decisión De irme de Cuba Hace dos años Trabajé para lograrlo Y trabajo fuera de Cuba Para lograr mantenerme ahí Estoy haciendo un proceso migratorio sola Toda mi familia está en Cuba Este es mi país Esta es mi realidad también Y yo siempre me voy a sentir Con el derecho de volver Es lo que la Anabel de ahora De 21 años Que salió de Cuba Con 19 o 20 Acabados de cumplir Y que está a punto de cumplir 22 Es lo que la Anabel de ahora piensa Si esto cambia en un momento Pues no niego Que pueda cambiar en algún momento Mi manera de pensar O de expresarme Somos seres humanos Y cambiamos Pero lo que la Anabel de ahora Piensa es esto Y mientras yo tenga Mi familia aquí Y mientras yo sienta Conexión con mi país Y pueda volver Pues lo voy a hacer Sé que hay personas Que piensan diferente Yo no me puedo hacer responsable De las expectativas Y de lo que otra gente Siente o piensa Solo me puedo hacer responsable De lo que hago yo Y de que voy a seguir haciéndolo Mientras esté dentro De mis posibilidades Tú has tenido que pasar Por todo lo que es Un proceso migratorio Te entiendo Sé lo que es Porque ya lo estoy viviendo Mi proceso migratorio No termina aquí Para nada Tengo muchísimas cosas Todavía que hacer en España Muchísimos trámites Que atender Y creo que es una cosa Que todavía para mí no acaba Pero ojalá que este video Te sirva para darte esfuerzo No mires emigrar Como un castigo Que tienes que vivir Por nacer en una realidad desafortunada Mira emigrar Como la bendición que tienes De volver a empezar de cero En un nuevo país Porque a mí Regresar aquí Me ha abierto muchísimo los ojos Y me ha hecho valorar muchísimo La realidad que yo vivo ahora Fuera de Cuba Muchas veces siento nostalgia A algo que ya no existe Muchas veces me siento triste Por algo que ya no existe Y que no volverá a existir jamás Y regresar aquí Pues me ha hecho verlo Con mis propios ojos Valorar lo que tengo E intentar superarme Y ser mucho más fuerte Para poder conseguir Las cosas que quiero Por ahora Esto es todo Lo que tengo que comentarles En este video Espero subir próximamente Nuevos contenidos Explorar y mostrar Un poquito más De mi país Y espero que ustedes Lo hayan disfrutado Sé que ha sido un video Un poco ruidoso Caótico Yo lo he intentado grabar Varias veces Y me ha costado mucho Pero Ojalá que esta sea La definitiva Porque Es todo lo que puedo decirles Los quiero mucho Los veo por acá Por el canal de YouTube Y nuevamente Anita Consum En Cuba Y nuevamente Y nuevamente ¡Gracias!